¿Cuáles son las elecciones presidenciales en Brasil? Hay un virtual empate técnico, según una nueva encuesta, por eso quiero consultarle un poquito a Patricio de la Barra, que es periodista allí en Brasil, está en San Pablo. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy buenas tardes. Una pequeña corrección, la primera vuelta es el día 7, es decir, el próximo domingo ya tenemos la primera vuelta de elecciones presidenciales y también para la renovación del Congreso, de gobernadores de Estado. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, pero el empate técnico en cuanto a encuestas depende de la encuesta, ¿no? ¿Y quién es la encuestadora? Exactamente, depende mucho de la encuestadora, porque tenemos acá varias agencias que están realizando encuestas y la verdad es que coincide muy poco. Por ejemplo, la BTJ actual, que fue la última que dio a conocer esta madrugada, indica que el candidato de la derecha... Bolsonaro. Bolsonaro, el hombre que sufrió, exactamente, el hombre que sufrió este atentado, tendría el 33% de las intenciones de voto y Haddad tendría apenas, apenas el 16%, cosa que es contradicha por las otras agencias, por ejemplo, la Datafolia, que da exactamente, como tú decías anteriormente, una especie de empate técnico. Tendría 28% el candidato Jair Bolsonaro y el 22% Fernando Haddad, que es el hombre de Luis Ignacio de la Silva, que lo dirige desde la prisión, ya que se reúnen todos los días lunes, como él mismo lo reconoció en el debate que hubo ayer por la noche. Bueno, ¿y qué te parece a vos, de acuerdo a tu olfato periodístico? ¿Cómo ves? ¿Qué dice la gente? Este fin de semana se realizaron acá varias manifestaciones en favor y contra Jair Bolsonaro. Claro, lógicamente que en la mayoría de ellas había la mano de los partidarios de Fernando Haddad, el Partido de los Trabajadores. Pero te puedo decir que vi las manifestaciones, incluso estuve en la Avenida Paulista, y fueron mayoritarias las del candidato Jair Bolsonaro contra aquellas que manifestaban contra Jair Bolsonaro por sus intervenciones anteriores a la candidatura. Es decir, es un candidato que realmente está por el fin de las cosas, por ejemplo, para negros en las universidades. Él dice, bueno, los blancos pobres, ¿qué pasa con ellos? Tampoco que lo entiendan derechos. Acá tiene que haber competencia, tiene que haber, primero, la competencia del estudiante. Vamos a mejorar la educación básica para que todos tengan la misma oportunidad. No le gustó mucho, lógicamente, a las minorías, tampoco él se pronunció en favor de los gays. Dice, pero ¿por qué tienen que tener derechos especiales? ¿Por qué no tienen los héteros también? Y una serie de denuncias que le ha hecho que realmente han impactado en favorables y desfavorablemente. A ver, ¿cuánto pesa en esta inclinación aparente, por lo que vos nos contás hacia Bolsonaro, el hecho de corrupción y Lula preso? Bueno, yo creo que eso ha sido fundamental, ha sido fundamental porque el brasileño, en general, cuando tú sales a las calles, conversas con ellos, está muy cansado de la corrupción, del desvío de millones y millones de dólares, o reales en el caso acá, que se han desviado de cosas importantes como la salud, la educación, la generación de empleos y una serie de otras cosas. Ellos están cansadísimos de la corrupción. Y este, yo creo que es uno de los puntos favorables a Jair Bolsonaro, para decir, bueno, vamos a colocar un poco de base del otro, es la seguridad. Él también ofrece una seguridad mayor, está contra estas ayudas que se le ofrecen o estos incentivos prácticamente a los detenidos, porque cada vez que son detenidos reciben un beneficio por parte del Estado. Y eso él también está contra. ¿Qué inflación tiene Brasil, Patricio? Mira, Brasil está con 219 millones, de los cuales 110 están habilitados para votar. Tú sabes que acá se vota, los mayores de 16 años ya tienen condiciones de votar. Después tenemos los mayores de 65 años, que no están obligados, pero que también estarían aptos para votar. Para votar, eso es un tema. Pero te pregunto lo siguiente, ¿qué inflación tiene Brasil? ¿Con qué inflación cerraría este año 2018? Mira, tú sabes que los números son un poco manejados, pero está en torno al 6% según las cifras oficiales. Sería una inflación bastante baja con respecto a lo que se observa en la realidad, que se llega aproximadamente a un 19 o un 20%. Y tú consideras la cesta básica. ¿Sabés que acá vamos a pasar el 40% este año? No me digas. Sí te digo. Estoy un poco alto. Sí te digo, un poco bastante. Tenemos, por dólar, por dólar, 42 pesos. No me digas. Porque acá el dólar, tú sabes que con esto de las elecciones se disparó un poco, es decir, se evaluó la moneda, llegó a 4, 4, 10. Ahora con esta posibilidad de que Jair Bolsonaro ya pase una segunda vuelta, eventualmente ha bajado un poco y el mercado ha reconocido. No, pero la Argentina estamos, la verdad, esto es imparable, ¿viste? No sé. Y es más, el Banco Central va a intervenir recién cuando el dólar esté en 44 pesos. Así que el mercado está, estamos todos atentos a lo que puede llegar a ocurrir con el mercado, ¿no? Pero pasar el 40% hasta el 45%, recién me decía un economista, puede ser la inflación de este año 2018, y el tipo de cambio, con tasas de interés cada vez más altas, porque la intención es secar de pesos que la gente ponga dinero a tasa de interés y salga del dólar, ¿me entendés? Entonces, pero es un efecto sabana corta, porque aquel que necesita tomar crédito también tiene esas tasas que es imposible de tomar directamente. Es lamentable lo que sucede en Argentina en estos momentos, bueno, están un poco mejor ustedes que Venezuela, pero es justamente el camino que quiere evitar Brasil, es justamente uno de los motivos por los cuales ha crecido la campaña de Jair Bolsonaro, y otros candidatos como Joana Moedo, o Geraldo Alckmin, están muy bajos, pero sí, también tienen algún reconocimiento de la población por... A ver, ha hecho un buen trabajo en la economía, Geraldo Alckmin mantuvo muy bien el Estado de San Pablo, Enrique Mirelli fue ministro durante mucho tiempo también, y él por lo menos mantuvo la economía bien, es decir, por lo menos la macroeconomía estuvo muy bien durante el periodo en que ellos estuvieron ahí al mando, pero lamentablemente la situación ahora en Brasil es otra, ya no es más ideológica la pelea entre la izquierda, que quiere mantenerse todavía en el poder con Lula Silva, y una posibilidad que la derecha suma definitivamente el país nuevamente a partir del primero de enero del 2019, ¿no? Te mando un abrazo grande y siempre a disposición, y te vamos a molestar de aquí hasta las elecciones seguramente, Patricio, gracias. No, por favor, estamos a disposición, fuerte abrazo para todos ustedes, y espero, espero sinceramente que la situación de ustedes mejore ahí. Gracias, un abrazo grande, gracias Patricio. Patricio de la Barra, periodista en San Pablo, gracias.